Son muchos los temas que preocupan a la población costarricense, entre ellos el incremento sostenido del precio de los combustibles. Estamos a punto de pagar mil colones por litro de gasolina. Esto tiene secuelas en prácticamente todas las actividades diarias. Todo se encarece y afecta negativamente la producción y el presupuesto de todas las familias costarricenses. Por tal razón, nuestra fracción apoya el expediente número 22.914, Ley para la Contención Temporal del Aumento del Impuesto Único a los Combustibles, para bajar la tarifa a 100 colones y así poder, en un promedio de 12 meses, en igual plazo, exonerar del pago de este impuesto a sectores sensibles, como el transporte de personas y el agro. Como medida compensatoria ante el faltante recaudatorio que se generaría a la Caja Única del Estado, que se calcula en alrededor de 286 mil millones de colones, proponemos que los 200 millones de dólares ofrecidos al país como préstamos por parte del BCIE sean priorizados para compensar el impacto total de la rebaja en combustibles en caso de aprobarse el expediente 22.914. Y que posteriormente se retome el subsidio del transporte público propuesto por el Ejecutivo, siempre y cuando contemos con un sistema de pago electrónico que asegure la demanda real.